Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Bueno, pues seguimos con un nuevo vídeo en el canal, aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y hoy te traigo los mensajes más potentes que trata de transmitirte el número 2200 cuando te lo encuentras en tu vida diaria. Bueno, pues seguimos avanzando en este curso de Numerología de Los Ángeles con el que estoy absolutamente encantado. Te voy a dejar por aquí la lista de reproducción donde tienes un montón de contenido adicional, ¿de acuerdo? Así que ya sabes, consulta esta lista de reproducción donde tienes vídeos con los mensajes del número 1111, el 2222, el 3333, el 1010, el 1313, bueno, tienes un montón de ellos en el canal, así que ya sabes, no te los pierdas. Bueno, y si todavía no lo has hecho, por favor, suscríbete, déjate un me gusta y sobre todo, lo más importante, activa el clic de la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones de los siguientes vídeos que voy a ir subiendo porque son súper interesantes y no quiero que te pierdas ninguno. Muy bien, ¿y qué es lo que trata de transmitirnos el número 2200? Bueno, como te comentaba en el vídeo del 1100, cuando tenemos dos ceros al final de un número, parece como que la vida está sacando sus prismáticos, está utilizando unas lentes de aumento súper potentes y está muy atenta a lo que estamos haciendo en ese momento. Cuando el número 2200 aparece en tu vida, la vida en el fondo quiere saber, parece como que te está espiando para comprobar si realmente estás poniendo todos tus esfuerzos en avanzar con la determinación que requieren todas las situaciones a las cuales te estás enfrentando. Muchas veces, bueno, pues nos vemos en situaciones que suponen un reto, un desafío para nosotros en nuestra vida diaria y, bueno, pues no siempre afrontamos las cosas desde la madurez que requieren para ser resueltas de una manera definitiva, ¿no? ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque, a ver, no somos sabios, ¿no? Estamos en la vida para aprender y el número 2200 aparece en nuestra vida para animarnos a que, bueno, tratemos de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y que sobre todo tengamos compromiso con nosotros mismos y siempre nos centremos en, no sé, hacer todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestra mano, ¿no? Y todo lo que esté y sea posible desde nuestro grado de conciencia para hacer que las cosas funcionen bien. El número 22 suma el número 4 y es un número de resolución, de trabajar, de, sobre todo, pues tomarse las cosas en serio, ¿no? De asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Con el número 2200 aparece también el aviso, ¿no? De que, bueno, la vida quiere chequear si nosotros nos estamos tomando en serio el hecho de atender lo que necesita ser atendido en nuestra vida, ¿no? Entonces, se van a penalizar, por así decirlo, o a la vida no le va a gustar demasiado, ¿no? Que, bueno, si aparece el 2200, bueno, pues seamos personas que postergamos las cosas, que las banalizamos, que las dejamos de lado porque no nos interesa, pues bueno, pues trabajar para resolverlas. Al final, el 2200 nos está diciendo que es hora de actuar con determinación y no perder el foco, ¿no? Es absolutamente necesario que esto lo tengamos muy presente. Cuando tenemos el 2200, también nos está diciendo que, bueno, nos vamos a tener que, vamos, tomar muy en serio el resolver las cosas desde... No desde cualquier forma ni de cualquier manera, sino, bueno, utilizando. Tenemos que aprender a utilizar todas las herramientas, todo lo que la vida nos ha enseñado hasta este momento para ser lo más resolutivos posibles, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque si resuelves las cosas de cualquier manera y no sé qué y tal, bueno, pues el 2200, en el fondo, en el fondo, quiere que te responsabilices, ¿no? No de que salves el culo, no de que lo hagas de cualquier forma y ya está, ¿no? Sino que pongas toda tu presencia en la solución que requiere el asunto, ¿no? En una solución, ya te digo, sostenible en el largo plazo. Todas las vibraciones del número 22, y en especial el 2200, te dice que en la medida en que te comprometes contigo mismo y trabajas para garantizar una solución sostenible en el largo plazo, te vas a evitar un montón de complicaciones, un montón de problemas futuros. ¿Por qué? Porque si no lo haces de esa manera, bueno, pues el 00 lo que llevará es a que, bueno, pues muy posiblemente en un determinado tiempo, bueno, pues los parches que has puesto a todas esas situaciones dejen de funcionar, ¿no? Las soluciones temporales no funcionan cuando el número 2200 aparece en tu vida, ¿no? Así que, bueno, yo te recomiendo que, bueno, aunque te cueste un poquito de esfuerzo y de tiempo y tengas que dedicar un poquito más de energía, bueno, pues utilices todo lo que sabes, toda tu madurez, toda tu sabiduría interior, ¿no? Para realmente, bueno, pues conseguir que las cosas se queden como muy resueltas, ¿no? Porque gracias a todo ese trabajo, muchas personas se beneficiarán de ello, ¿no? Y ahorrarás muchísimo sufrimiento también a la gente, porque quien venga detrás de ti en relación a esa situación, pues bueno, podrá fluir mejor con la situación. Eso no significa que estará exento de problemas futuros, ni muchísimo menos, pero no serán problemas futuros que surjan como consecuencia de, bueno, pues que tú no hayas hecho tu trabajo como debieras, ¿no? Así que, bueno, yo te recomiendo que, bueno, pongas toda tu actitud en resolver esos problemas, esas situaciones, ¿no? Y ya verás como te, en primer lugar, te vas a sentir muy bien contigo mismo y luego, además, la vida te va a aplaudir. Así que, bueno, yo creo que merece muchísimo la pena, ¿no lo crees? Bueno, luego, por otra parte, el número 2200 te puede dar también muchísimas alegrías. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque sí que es cierto que desde los números maestros, ¿no? Y, de hecho, pues en la formación online, cuando explicamos los números dobles repetidos, los números maestros, el 1111, el 2222, el 3333, bueno, pues siempre tenemos ese punto de actuar siempre desde la responsabilidad, ¿no? Actuar desde la conciencia y actuar siempre para el mayor beneficio del desarrollo de la conciencia y del mundo, al fin y al cabo, ¿no? Esto creo que es muy importante también, justamente en este caso, porque aunque el número 22 es diferente del número 2200, sí que es cierto que comparten un determinado aprendizaje. Y, a ver, cuando tenemos el 2200, pues la vida no quiere que, bueno, que sabiendo que podemos hacer muy bien las cosas, pues lo hagamos de cualquier forma, ¿no? Entonces, creo que las soluciones nutritivas, las soluciones que también enseñan a los demás a cómo se hacen las cosas, ¿no?, genera un movimiento de muchísimo crecimiento también para ti, ¿no? Yo creo que la vida también, cuando aparece este número, es decir, cuando te hace llegar este número, te está diciendo que no solamente apliques una solución al problema que estás viviendo, o una solución sostenible, una solución en el largo plazo, ¿no?, sino que apliques remedios, ¿no?, para que las cosas vuelvan a funcionar, ¿no?, sino que también enseñes a la gente, ¿no?, a ese estilo de resolver las cosas, ese estilo de trabajo, ¿no? Creo que es absolutamente necesario que esto también se transmita en el esfuerzo que pone la persona, ¿no?, cuando se hace cargo del aprendizaje del número 2200, ¿no? Bueno, no vamos a entrar, digamos, en cuestiones mucho más transpersonales, ¿no?, porque, bueno, con el número 22 hay, bueno, pues mucho, mucho peso desde el alma para afrontar también situaciones, bueno, que suponen un verdadero desafío para el alma de otras existencias, ¿de acuerdo? Si sabes un poquito de cábalas, sabrás de lo que te hablo. Pero sí que es cierto que, bueno, cuando aparece el 2200, desde el punto de vista de la numerología de los ángeles, se te anima a que, bueno, a que actúes desde tu compromiso, no solamente contigo mismo, sino también con los demás, y con el objetivo de garantizar la seguridad y velar por la estabilidad para que las cosas sigan funcionando bien. Al fin y al cabo, el 2200, como te he comentado, suma el número 4, y el número 4 necesitas sentir que las cosas se, no sé, se ordenan, ¿no?, y funcionan correctamente porque está todo como perfectamente integrado, ¿no? Así que, quiero que a toda esta información, ¿no?, le puedas encajar un proceso que estés viviendo y es absolutamente aplicable a cualquier situación que puedas vivir, ¿no? Por ejemplo, imagínate, si tienes una, yo qué sé, pues, si tienes una disputa con una persona y aparece el número 2200, lo que te está diciendo, ¿no?, es que, bueno, pues que te encargues, ¿no?, de asumir la responsabilidad de tu parte de la relación, ¿no?, asumir lo que tú has podido también hacer mal, ¿no?, dentro, digamos, de esa disputa, ¿no?, y tratar de encontrar puntos de unión, ¿no?, para retomar el equilibrio que os une, ¿no?, porque el punto de equilibrio es un punto de desarrollo y de crecimiento, ¿no?, y que te tomes esa conversación, ese reencuentro de una manera, de una manera seria, ¿no?, así que, bueno, creo que es interesante que puedas hacer este ejercicio si así lo sientes. Ya sabes que la numerología de los ángeles no obliga absolutamente nada, pero sí que es cierto que si aparece el 2200 y, bueno, pues, crees en todas estas cosas, bueno, pues supongo que estarás abierto, ¿no?, a seguir estas recomendaciones, ¿no? Con el número 2200 se premia a la persona, ¿no?, a través de infinitas bendiciones cuando realmente hay un interés en arreglar las cosas de verdad, ¿no?, yo creo que la palabra clave de este 2200 es esta, ¿no?, de verdad, ¿no?, desde la raíz, desde la esencia, ¿no?, vamos a trabajar desde la esencia de las cosas, ¿no?, vamos a poner un parche y vamos a hacer como que aquí no ha pasado nada y ya está, ¿no?, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que esto requiere mucha madurez y, sobre todo, requiere mucha seriedad y compromiso con uno mismo, ¿no?, la responsabilidad típica del número 4, pero llevado, digamos, a la máxima potencia. Claro, si esto no se atiende, bueno, pues, esos ceros, ¿no?, llevarán precisamente a que dentro de un tiempo, bueno, pues, las cosas empiecen a agrietarse, ¿no?, empiecen a salir síntomas de que las cosas, evidentemente, no están bien cerradas y habrá que volver otra vez a, pues, atender el proceso con la pérdida de tiempo, de energía y de recursos que ello conlleva, ¿no? Así que, bueno, siguiendo el ejemplo de antes, pues, si has discutido con tu mejor amigo y aparece el número 2200, bueno, pues, se trata de afrontar las situaciones con coherencia y con apertura, ¿no?, y siempre con una intención de arreglar las cosas, ¿no?, porque, bueno, si priorizas el hecho de quiero tener razón, si priorizas el hecho de, bueno, pues, yo tengo que ser mejor que él, ¿no?, pues, ahí poco pueden hacer, ¿no?, o, por ejemplo, si se da esa reconciliación, pero en el fondo sigues enfadado con esa persona, pues, en realidad te estás autoengañando, ¿no?, es un parche, sí, sí, vale, sí, te perdono, no sé qué, pero en realidad ese resquemor queda dentro, ¿no?, y eso no es una solución, porque si aparece el 2200, ya sabes que dentro de un tiempo te explotará eso en la cara y volveréis a las andadas, ¿no?, volveréis a lo de antes y os podríais recrear en el reproche en un futuro, ¿no?, con lo cual yo creo que el número 2200 también te dice que, bueno, si puedes resolver las cosas de una vez y de una vez por todas y para siempre, ¿no?, lo hagas y te dejas de rollos, ¿no?, así minimizas la posibilidad de, bueno, pues, discutir en el futuro por esta situación que no ha quedado bien cerrada porque en realidad no ha habido un interés de hacer fluir las cosas hacia una solución sostenible, ¿no? Así que, bueno, como verás, el 2200 también nos enseña la importancia de, bueno, pues, tomarnos las cosas más en serio y trabajar activamente para, no sé, sobre todo para darnos aquello que realmente queremos, ¿no?, es decir, yo creo que si, siguiendo un poco el caso de tu amigo, si discutes con tu amigo, supongo que si es tu amigo querrás solucionar de verdad las cosas, ¿no?, si te conformas con poner un parche, pues, a lo mejor no es tan amigo tuyo porque a lo mejor no te importa tanto como creías, ¿no?, entonces, bueno, yo creo que el 2200, aunque exige un poquito más de trabajo, ¿no?, pero es un trabajo que es muy gratificante, ¿no?, así que, bueno, te recomiendo encarecidamente que sigas estos consejos y ya me contarás. Bueno, chicos, chicas, ya está aquí el vídeo de hoy, estoy encantadísimo, como sabes, de poder compartir toda esta información con vosotros y nos vamos a ver en el próximo vídeo, así que, ya sabes, si todavía no lo has hecho, agradecería muchísimo tu me gusta y, bueno, te mando mucha fuerza, muchos ánimos, seguiremos con Numerología de los Ángeles aquí, en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento, ¿vale?, te mando un abrazo muy fuerte, chao, chao.